¿Qué tal? Saludos. Nos acercamos a las 11 y media de la mañana y vamos a hablar de deporte porque la marcha nórdica en el municipio, ya saben, está tomando muchísima fuerza. Tenemos a un tres veces campeón de Andalucía que se va a enfrentar este próximo fin de semana a la prueba andaluza. Hola, saludamos a Quique Villanueva. Muy buenos días, Quique. ¿Qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo afrontamos esta cita? Esta es la cuarta ya, ¿no? Sí, sí. La verdad que muy bien, con muchas ganas y sabemos que será difícil. Ya cada vez hay más nivel y la verdad que va a estar complicado. Pero bueno, vamos a intentar conseguir cuarto título, aunque esté complicado. ¿Cuáles son sobre todo las expectativas? Dice, ¿es una prueba difícil sobre todo? ¿Por qué? ¿Cuál es la mayor dificultad? Bueno, el circuito tiene un poquito de desnivel y, quieras que no, físicamente te exige un poquito más que cuando son llanos. Y bueno, Juan Carlos Cabello, que ahora mismo ha ganado las cinco primeras pruebas de Copa, que él es campeón de la Copa, yo soy segundo. La verdad que él va como favorito, en realidad. Al haberme ganado las cinco pruebas va como... Vaya, me saca 20 años también, que eso también cuenta. Pero vais en paralelo siempre, ¿no? Sí, bueno, vamos ahí, estamos ahí. Y al final, pues, es un detalle los que deciden al final una carrera u otra, pero bueno, la verdad que las cosas están así. Y bueno, no solamente Juan Carlos, también hay luego muchos otros compañeros que también están, vaya, pisándonos los talones, como quien dice. Oscar Rueda, que, bueno, él es campeón Master 50 y él está ahí, va a estar súper pegado. Andrés Cumbrera, un chaval de Huelva también, también está muy fuerte. Frank de la Cruz, bueno, en fin. La verdad que hay muchos que están ya a un nivel súper alto y la verdad que hay que currárselo mucho. Y la edad, podemos decir que tampoco es un obstáculo insalvable, grande, ¿no? Bueno, hasta ahora no lo ha sido, porque es que depende de muchos factores, la técnica, que los árbitros te saquen más tarjetas o menos. Y de eso depende un poco todo. Luego, bueno, son muchas variantes, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa. Sí, que tengas un día bueno o un día... O sea, hasta que se te desaten los cordones, que me pasó a mí en La Coruña, en un campeonato de España en selecciones, también me pasó que iba primero y se me desató un cordón, con lo cual, pues nada, paraté, ya me adelantaron 3 o 4. En fin, pueden pasar... Claro, el tiempo es muy ajustado, ¿no? Sí, la verdad que al final son segundos. Segundos marcan la diferencia. La verdad que estamos bastante apretados ahí en la cabeza. Y la verdad que, bueno, la afronto con mucha ilusión, con muchas ganas. Sí, ya veremos si es último año o no último año de poderes. Sí, ya te estás planteando ese punto. Bueno, ya veremos. No se sabe todavía. Depende de muchos factores, pero bueno, es verdad que eso, la juventud aprieta mucho y la verdad que son 20 años o incluso a veces otros 30 años menos. O sea, que son muchos años. Mucha la diferencia. ¿Cómo te estás preparando esta prueba? Bueno, pues físicamente, la verdad que me lo he preparado bastante. Como ya te he comentado, él tiene un poquito de nivel y hay que estar físicamente. La verdad que tiene que tener muchos pulmones, si no, ahí no hay tu tía. Y luego técnicamente, la verdad que también he trabajado todos los errores que he tenido desde el principio de temporada. Y pues eso, intentar corregir los errores para que no me saquen tarjetas. Llegar lo más limpio posible al último kilómetro. Y eso, entre el físico y la técnica, pues intentar estar ahí en la mejor condición, ¿no? Y entrenando mucho, la verdad. Entrenando casi todos los días, entrenando a diario. ¿Cuántas horas diarias? Sí, pero pues las dos horitas, por lo menos diarias, también tengo una niña que la hay que cuidar. Que requiere mucho tiempo. Y entonces, claro, hay que dedicarle tiempo a todo. Ahora es más difícil. Sí. Bueno, depende de los resultados de esta cita, así irá la prueba nacional, ¿no? Si eres convocado o no. Sí, después de este sábado tenemos el campeonato de Andalucía. Y el siguiente, el 1 de octubre, tenemos el campeonato de España de selecciones. Con la selección andaluza. En principio, yo creo que iremos de aquí, de los chicos, iremos seguramente Juan Carlos Cabello, Oscar Rueda y yo. Eso casi, salvo lesión o algo, yo creo que iremos los tres. Luego, Miguel Ángel Rueda también está apretando bastante bien. El hermano de Oscar está bastante fuerte y está cada vez mejor. Y también es posible que entre en el equipo. Y, bueno, el seleccionador ya después también, según lo que pase también este fin de semana, pues a lo mejor se decide, aunque yo creo que el equipo lo tiene ya hecho, vamos ocho chicos y ocho chicas. Y según, no sé, según lo que pueda pasar, pues a lo mejor hay alguna sorpresa. Sí, sí pasa algo excepcional. Pero si no, estarías en ese grupo, ¿no? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que, bueno, siendo segundo de la Copa Andaluza y tercero que quede en el campeonato de España absoluto, tengo muchas probabilidades. Vaya, yo confío en que sí. ¿Y este nacional dónde se celebraría? Este es en Sevilla. También este año lo tenemos cerquita. Y, bueno, la idea será pasar el fin de semana toda la selección ahí concentrada. La prueba es en domingo, con lo cual la celebración no podrá ser mucha, porque el lunes habrá que trabajar o lo que sea. Pero, bueno, vamos ahí. La verdad es que somos campeones del año pasado. Y aunque este año igualmente, bueno, hay algunas selecciones que no las conocemos, que incluyen nuevos competidores y tal. Pero, por ejemplo, Valencia, que siempre ha sido una de las fuertes, pues sabemos que Ramón Álvarez, o bueno, a lo mejor hay algún cambio de última hora, pero Ramón Álvarez, que se acaba de proclamar campeón de Europa, no va convocado por su baracho por B. Y, bueno, pues eso, quieras que no, eso nos da un poquito más de opciones a ser campeones, además, en nuestra tierra, aquí en Andalucía. Pero, bueno, habrá que verla y no confiarse, porque, ya te digo, hay muchas selecciones nuevas, nuevos chavales que vienen con una fuerza increíble y no te puedes despistar porque te roban la cartera. Claro, y a veces ir de favorito tampoco conviene mucho, sobre todo creérselo, ¿no? Exacto, sí, sí, hay que ir con pies de plomo. ¿Estás satisfecho con la temporada que has hecho? Pues la verdad es que, de momento, sí. La verdad es que bastante satisfecho, sobre todo en el Campeonato de España, que quedé tercero. La verdad es que llevarse un bronce con Pedro Romero y Ramón Álvarez, que son estratosféricos, que van a años luz de los demás. Y, bueno, ahí en el grupillo de cabeza nos jugábamos entre cuatro el tercer puesto y conseguí esa medalla de bronce. La verdad es que para mí ha sido uno de los éxitos de la temporada. Y luego en la Copa Andaluza, bueno, pues voy subcampeón, voy a quedar seguro subcampeón porque ya pase lo que pase en la última prueba, que será el 28 de octubre en Guillén, en Sevilla, ya soy también subcampeón. Y la verdad es que también muy contento con el resultado. Ser campeón de Copa la verdad es que es muy difícil, la que es muy regular y en ese caso pues eso se lo lleva a Juan Carlos. Y fíjate, te estás planteando dejarlo cuando los resultados dicen otra cosa. Bueno, tampoco, bueno, se me pasa por la cabeza, pero porque la marcha nórdica a nivel nacional está llevando un rumbo que es un poco complicado. Está habiendo cierto politiqueo en ciertos sectores de la marcha nórdica y no me parece muy positivo. Y bueno, luego a nivel arbitral, si es verdad que me gustaría que fuese un poquito más estricto, por lo menos en Andalucía. Porque al final, si los árbitros son más estrictos, los competidores cuando se ven sancionados, al final hace que trabajen más y que por lo menos haya mejor técnica. Porque en ciertos periodos, en ciertas carreras, la verdad que se ve falta de técnica y creo que los árbitros están pasando un poco la mano. Quizás porque este año se han incluido muchas modificaciones en el reglamento y adaptarlo quizás es difícil. La verdad que también arbitrar es súper complicado. Pero sí que me gustaría que hubiese más, que fuesen más, un poquito más estrictos también conmigo mismo. Porque yo sé que muchas veces yo me veo en vídeos y cometo algunos fallos. Y solamente sancionándolo, al final te esfuerzo tú en mejorar la técnica. Pero bueno, ya veremos el año que viene qué pasa y también a nivel familiar si todo es bien. Si lo puedes compatibilizar también. Entonces, pues ya iremos viendo. Bueno, ya estaremos muy pendientes de estas dos competiciones. Seguro que te irá muy bien. Cambiaste de club, estás envuelando. ¿Cómo ha sido el arranque y cómo va ahora? ¿Cómo está siendo la inclusión de nuevos marchadores? Bueno, ya cuando una vez empezó la temporada, bueno, sobre todo ha crecido mucho el número de deportistas que hacen más bien carrera de montaña. Marcha nórdica, en realidad, yo soy casi el único del club que lo realizo desde el primer día, desde el principio de año. En el campeonato de España de clubes no pude, bueno, ni en el andaluz, no pude ir con el club, digamos. Porque hacían falta un mínimo de cuatro personas. No llegábamos al cuatro. Entonces, bueno, ya el año que viene, pues esperemos que haya más deportistas que se quieran venir al club y a ver si podemos por lo menos competir. Y ya irá creciendo, ya poquito a poco, también con chavales nuevos. En fin, ya iremos viendo qué pasa el año que viene. Pero ya se ha abierto la participación para que los pequeños también puedan iniciarse. Se pueden siempre. En esta modalidad. La tarjeta federativa te la sacas desde el año completo y empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre. Entonces ya, bueno, ya habría que ir pensando, digamos, en las inscripciones desde enero, a partir de enero ya del año 2024. Porque ahora el que está federado en cualquier club ya lo está todo el año. No es que te puedas cambiar a mitad de temporada o a final o... Ya no sé que no estés federado y te federes de nuevas, aunque sea ahora septiembre o octubre, pues tienes que estar con el mismo club hasta que acaba el año. Sí, que a lo mejor el acercamiento podría ser más corto, ¿no? Para animar un poquito a que al menos lo pruebes y luego sigas. Sí, ahora se reducen los precios también de las tarifas federativas. Y es verdad que, bueno, no sé yo si de todas maneras ya en realidad quedan, de la marcha nórdica quedan dos pruebas de la Copa. No, perdón, una prueba de la Copa y el Campeonato Andalucía y el de España de selecciones. Porque la Copa de España este año no la estoy haciendo por... como fui padre y... Y ya no llegas a más. Y ya no, y me pilló justo las dos primeras pruebas, me pillaron naciendo Julia, o sea que... Ahí no había tu tía, había que estar ahí acompañando a la madre. Y bueno, ya para el año que viene veremos cómo va, cuánta gente hay, si juntamos por lo menos cuatro para poder participar. Y bueno... Y si, si, es con el ánimo y con el entusiasmo, que al final es lo importante. Sí, sí, la verdad que sí, es súper importante. Y la motivación. Y el apoyo familiar lo tengo y tal. Pero bueno, eso, son muchas cosas que hay que valorar y ya veremos qué pasa. Bueno, Kike, te deseamos toda la suerte del mundo, estaremos allí contigo y ya nos contarás. Muchas gracias. Pues mucha suerte y nos vemos pronto. Fantástico, muchas gracias. Gracias. La pasada semana daba comienzo el curso, en este caso para los alumnos de ESO y de la formación profesional del bachillerato. Nos vamos a ir al Instituto Guadalpín para saber cómo encaran este curso. Vamos a saludar a Fernando Vázquez, a su director. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo han empezado este año las clases? Pues la principal novedad es que no hay novedad. Y por fin no hay novedad. Es decir, hemos pasado el COVID, durante todos estos años hemos tenido muchos refuerzos de COVID y hemos tenido todo este dispositivo para ayudar a que los alumnos estén lo mejor posible. Y este es el primer año donde la Junta ya no nos manda sus refuerzos, donde ya todo vuelve a la absoluta normalidad. Es el segundo año de aplicación de la nueva ley, de la nueva ley socialista, de la LOMLOE, y ya se aplica con normalidad en todos los cursos. El año pasado solo eran los cursos impares, este año ya salen los cursos para este año. Estoy en el aspecto de la logística, afortunadamente ya no tenemos que mantener distancias ni esa serie de medidas que se hicieron obligatorias, pero sí que habrá cambios en lo que se refiere a la EBAU, que en el futuro se va a eliminar. Todavía no, quedan unos años, pero en esta ocasión se adelanta la fecha de celebración. Sí, ese es el otro gran cambio en bachillerato. Adelantamos una semana el inicio para homologarnos al resto de comunidades. Los alumnos andaluces siempre tenían un pequeño desfase de fechas, de tal manera que ellos acababan la selectividad y con los plazos que tenían, como lo hacíamos tan tarde, en algunas comunidades, sobre todo en Madrid, no nos permitía el que los alumnos se pudieran inscribir a tiempo. Al adelantarlo de esta manera, ya todos nuestros plazos de inscripción llegan los alumnos andaluces sin ningún tipo de problema para que estudien el lugar de España que ellos prefieren. A los profesores que damos clases en segundo bachillerato no nos viene tan bien, claro. Tenemos que dar lo mismo con una semana menos de clase, pero bueno, haremos el esfuerzo, ningún problema. Bueno, hay muchos más cambios porque se introducen horas más de lectura para que el alumno al final tenga una mayor comprensión en este ámbito, ¿no? Sí, el plan de lectura. Esto es una apuesta personal de nuestra consejera, de Patricia, y tenemos en todos los centros de Andalucía, tenemos que garantizar que los alumnos leen al menos media hora al día. Esto nos ha... La idea es buena. La idea es buena en sí. Es decir, lo que pasa es que, claro, estamos quitando horas lectivas de otras asignaturas y estamos quitando tiempo a todas las asignaturas para que los alumnos lean. Pero es verdad que desde hace ya mucho tiempo hemos detectado que uno de los principales problemas de los alumnos es que no entienden lo que leen. Y claro, eso es igual de nefasto para lengua como para matemáticas o para física. Si el alumno no entiende realmente lo que le estamos preguntando, es muy difícil que lo responda de la manera adecuada. Con lo cual, con todas estas medidas de urgencia, por decirlo así, de atacar este problema, esperemos que eso se pueda mejorar en un futuro. Por desgracia, esta es una generación que no leen tanto. Las nuevas generaciones no leen tanto como las generaciones anteriores y estamos intentando paliar ese problema. Esto es básico y debería hacerse los primeros años para que ya vaya incorporado. También se van a introducir más horas de matemáticas, de lengua y de primera lengua extranjera. Matemáticas, lengua, primera lengua extranjera, historia de España, segundo bachillerato, historia de la filosofía. Hay una clara apuesta por las ciencias sociales y las humanidades en este curso. Sí, es verdad. Ya hemos perdido peso con las asignaturas notativas, por decirlo así, pero se potencian las asignaturas troncales, las básicas. Volvemos a lo básico. Luego, es verdad que esto depende mucho también de cada centro. Hay centros donde esto lo van a poder aplicar de una manera mucho más necesaria, por decirlo así, donde es mucho más importante y otros centros donde es menos importante. Pero, en general, apostar por las asignaturas instrumentales, que se llaman así, si se llaman instrumentales es porque, precisamente, las usamos todos los días para hacer nuestro quehacer diario, es una apuesta segura. Algo que también ha llamado la atención es que, por primera vez, habrá una asignatura dedicada al flamenco y otra sobre valores cívicos en los que, de alguna manera, se quiere hablar de determinados temas que quedan un poco a un lado, que no se profundiza mucho, por ejemplo, como ETA. Sí, evidentemente. Esto es un poco la herencia de aquella antigua educación para la ciudadanía, que fue tan polémica en el tercero de la ESO, en su día, y ahora se ha implantado la embajada de un curso para darla en el segundo de la ESO. Es una sola hora del día, o sea, la semana, perdón, por lo cual son apenas unas 30 horas durante todo el curso. Y, evidentemente, ahí se trata, impartida por profesores de filosofía, y ahí se trata de trabajar todo este tema de valores. Aunque, realmente, si te estoy sincero, lo manejamos todos, bueno, todos los profesores que damos clase, manejamos cuestiones básicas de valores sociales y cívicos en todo momento. ¿Cómo llega este año la formación? La asignatura, perdona, la asignatura de cultura del flamenco, esa es una asignatura optativa que creo que no ha tenido demasiado éxito en Marbella, por lo que sé, hay pocos centros que hayan podido implantar. Claro, a medida que se vaya conociendo también, pues se verá si esto resulta interesante, para los alumnos, para su currículum. ¿Cómo llega la formación profesional este año? Pues a la espera, a la espera de poder implantar esa famosa ley de la formación profesional que estamos deseando como agua de mayo. Todo el tema de las elecciones ha paralizado un poquito la implantación, el desarrollo de esta ley. Entonces, las instrucciones que tenemos de momento es continuar exactamente igual a la espera de que esta nueva ley, que va a desarrollar muchísimo más el tema de, sobre todo, la dual. Lo que más le afecta a los alumnos y lo que más le va a afectar a ellos es el tema de poder estar en la empresa, de poder dedicar la mitad de su formación en las empresas en las que van a realizar las empresas. ¿Con cuántos ciclos arranca este año el Instituto Guadalpín? Siete. Siete ciclos. Sí, tenemos los grados medios de electromecánica de vehículos y de actividades comerciales. Este último en dual, como siempre con mucho éxito. Tenemos una lista de espera enorme, muchos alumnos deseando entrar. Y con los ciclos superiores de organización y control de obras, que muy bien, también está completamente lleno, al igual que de administración de sistemas informáticos en red. Este va a ser su primer año en dual, al igual que el de producción de espectáculos. Ya estamos trabajando con Starlight y con algunas de las grandes productoras de Málaga para que ayuden a nuestros alumnos. Y por último, los otros dos ciclos de imagen de iluminación y realización de espectáculos. Te iba a decir que la dual es el futuro, pero desde luego ya es el presente. Dices ahí una lista de espera bastante importante para que los alumnos, después de los estudios, desarrollen su trabajo en estas empresas. No solamente en España, sino también en el extranjero, ¿no? Sí, claro. Nosotros, en el fondo, lo que hemos hecho es corpiar el sistema de gana. Esto lo llevan haciendo desde hace muchos años ellos y es un modelo que funciona, claramente. Nosotros queremos que nuestros chavales aprendan una profesión, ¿no? Se llama formación profesional. Y qué mejor que aprendan coordinados con las empresas en las que van a trabajar. De hecho, la mayoría de las empresas, lo único que nos piden es chavales con actitud, ¿no? Con ganas de aprender un oficio. Y luego, entre la colaboración, empresa, centro educativo, nos encargamos de formarlos y para que puedan desarrollar lo mejor posible su profesión. Antes era algo bastante, estábamos bastante separados. La educación por un lado y el mundo de la empresa por otro. A nivel de secundaria ya lo hemos conseguido. Tenemos una relación muy estrecha. Ahora nos faltaría, que es un paso muy importante también para el futuro, en las universidades. Que las universidades se pongan en contacto con las empresas y que enseñen cosas reales. Cosas que el chaval va a necesitar cuando llegue al mundo empresarial, cuando llegue a su puesto en trabajo. Hablas de la universidad y son muchos los alumnos que se acogen también a la beca Erasmus para poder estudiar en distintos países europeos. Nosotros todavía no. Tenemos unos cuantos alumnos de formación profesional. El Erasmus tiene distintas modalidades. Nosotros estamos acogidos a la modalidad de formación profesional de grado superior. Y ahí tenemos para que realicen las prácticas en el extranjero. En Malta, en Alemania, en Inglaterra, tenemos varios. Pero no son demasiados varios. Yo creo que el tema del idioma hace que retrae un poco a algunos chavalos. Estamos implantando también, a ver si lo conseguimos para este año, el Erasmus en bachillerato y en la ESO. Pero este proyecto todavía está en preparación. Sí, de manera incipiente. Antes era para la universidad y ahora se ha bajado a cursos inferiores. Esto es una buena noticia. Bueno, ¿qué otros asuntos tendríamos que destacar en el inicio de este curso escolar, de este 2023-2024? Pues poca cosa. Ya has tocado todos los puntos relevantes. Nada, este es un curso nuevo, ilusionante. Como siempre, todos los profes estamos encantados de acoger a los niños. Que los padres puedan descansar un poquito. Que las vacaciones son agotadoras para todos los que somos padres. Y con muchas ganas, la verdad. Hablo en nombre de todos mis compañeros, maestros, profesores, directores. Con muchas ganas de que sea un buen año y que consigamos que nuestros alumnos aprendan lo máximo. Bueno, pues ojalá que vaya muy bien, que sea muy productivo. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Este fin de semana han pasado muchas cosas. Entre ellas, la entrega de los premios de la pequeña y mediana empresa Apimen. El año pasado no se pudo celebrar, así que dos ediciones en una. Aquí se ha querido valorar, de alguna manera, la evolución de las empresas y, sobre todo, también la originalidad. Vamos a verlo. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos aforo completo. Contamos con el honor de que nos lo presente la gala Agustín Bravo. Tenemos diez premios en total, ocho para los asociados. No sé, bueno, contando, bueno, tenemos los premios para los asociados, dos premios de agradecimiento a una a la delegación del Ayuntamiento de Fomento y Pymes y otro para Hidralia y el premio especial a Vicente del Bosque. Bueno, esperamos que todo salga muy bien y que, bueno, pues que, bueno, pues para nosotros esto es un reto porque somos una nueva junta directiva que empezamos en diciembre. Y, bueno, pues es nuestra primera gala, es la mía la primera como presidente. La verdad que tengo que reconocer que estoy un poquito nerviosa. Pero, bueno, yo creo que con la buena gente que hay por aquí, el buen equipo que yo tengo, que todo hay que decirlo, todo va a salir muy bien. Mira, estar siempre con la pequeña y mediana empresa, que yo creo que es la sangre de Marbella, gente emprendedora, gente que ilusiona. Y hacen de Marbella pues lo que es, un lugar donde el que llega aquí se queda. Aquí plantas cualquier cosa y crece. Eso es fundamental. Y yo creo que a Pymes es lo que tienen, la ilusión y las ganas de trabajar. Y yo pongo mi pequeño granito de arena presentando este acto que es especial y es maravilloso. Yo creo que el corazón de una ciudad es su pequeña y mediana empresa. Son los que de verdad hacen posible que una ciudad avance, que se levante, que dé servicio. Y desde aquí mi reconocimiento a la asociación por hacer posible que además se vean representados ante las instituciones. Yo a Monche tengo la gran suerte de conocerla profesionalmente y personalmente desde hace mucho tiempo. Que es una mujer muy luchadora, que en esta etapa, que ya va a estar al frente de la propia asociación, estoy convencida de que seguirá avanzando en los retos que tienen por delante los pequeños y medianos empresarios. Que no es fácil, que no es fácil mantener una empresa. Pero yo creo que en Marbella tenemos la enorme suerte de ser una ciudad donde autónomos y donde empresas siguen creciendo. Y donde tenemos un número tan considerable como que después de la pandemia se han incrementado en más de un 10%. Que tengamos más de 22.000 empresas es muy significativo. Y lo que hay que tender y a lo que hay que ir es a que sepan que tanto su asociación como en este caso su ayuntamiento están detrás para ayudarle, para apoyarle y para seguir animándole a que sigan avanzando. Bueno, me imagino que un reconocimiento al pasado, ¿no? Bueno, ya parece que han sido ya 13 o 14 años lo que hace que ganamos el Mundial, pero bueno, todavía hay estas secuelas de un triunfo importante para el fútbol español. Yo soy un poco profano en el mundo de la empresa, pero conozco lo que es un vestuario y seguramente pues hay algunas cosas que son comunes. Yo tengo tres ciudades principalmente importantes en mi vida, una en donde nací que fue Salamanca, donde he estado 16 años, 17, otra que he estado un montón de años en Madrid y la tercera es Marbella, San Pedro de Alcántara, en donde hemos pasado nuestros veranos desde el año 2000 exactamente. No, 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 no. Felicidades a PYMEN por esta nueva edición que desde luego salió muy muy bien. Vamos a seguir hablando de empresas, vamos a ponerle cara a una de ellas, a GESBALT, que nos trae el Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella. En este caso es una empresa que se dedica a la consultoría y valoración de todo tipo de activos. Llevan en el mercado más de 25 años y en la provincia de Málaga desde 2017. Saludamos a Fernando Soler, que es el delegado en Málaga de GESBALT. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eva. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, un placer. Muchísimos años, decimos, más de 25 con miles de clientes a lo largo de toda la geografía española. Efectivamente. La central está en Madrid, hay delegaciones por toda España y, bueno, la delegación de Málaga, digamos, está ubicada en Málaga capital, pero damos servicio a toda la provincia. Especialmente a Marbella, que yo diría que ya seremos más clientes de Marbella que de Málaga, pero bueno. Se ha convertido ya prácticamente en el centro neurálgico de vuestra actividad, ¿no? Se ha convertido a competir con Málaga capital y vamos a estar los dos ahí, como dos centros. Bueno, eso es una muy buena noticia. Claro. Vosotros empezasteis prácticamente haciendo solo tasaciones. Efectivamente. El negocio inicial de GESBAL era la valoración y, bueno, pues como nació GESBAL, nació como una empresa de tasaciones. Tradicionalmente las empresas de tasaciones estaban muy unidas a los bancos. Y te digo por qué, Eva. Los bancos, cuando tú pedías una hipoteca, ellos se encargaban de todo. Hacían la tasación y, de hecho, las propias compañías de tasación eran empresas de ellos. ¿Esto qué pasó? Pues bueno, que la ley aquí en España dijeron, esto es un monopolio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar las empresas de tasación de los bancos. Y ya todas las empresas tienen que ser independientes. Además de eso, ocurre lo siguiente. Ya en el año 2019 entra otra nueva ley, que es la ley de contratos de crédito inmobiliario, que permite que el consumidor pueda llevar la tasación. Eso es fantástico. Han quitado el abanico de manera espectacular. Porque antes cualquier cliente decía, bueno, yo quiero ir a un banco, quiero ir a otro, y a cada banco que iba tenía que pagar una tasación. Entonces, desde 2019 el consumidor puede hacer su tasación y llevándola a las distintas entidades financieras, a distintos bancos y al final quedarse con el comercio. Eso me parece que fue una cosa bastante buena de la ley, de quitar ese monopolio a los bancos. Claro, abrir la competencia también de las distintas empresas. Y que el consumidor, al final, pues se viera de alguna manera beneficiado ante lo que le venía por delante, que es la firma de esa hipoteca. Bueno, tenéis muchos servicios en la consultoría. Ahora estáis en una actividad muy interesante, que es ayudando a las distintas empresas, a cómo pueden borrar esa huella de carbono. Estamos hablando constantemente de la sostenibilidad de grandes empresas. ¿Vosotros cómo lo hacéis? Pues mira, Eva, ya te dije que las dos líneas que tenemos son la valoración o tasación, que es nuestro negocio tradicional, y la consultoría, que es esta palabra que suena así, consultoría. Pues bueno, la consultoría nosotros tenemos tres líneas también. Una de ellas es la consultoría financiera, la otra es la de la sostenibilidad, que tú has nombrado, y la otra es la consultoría en edificaciones, en proyectos inmobiliarios. Ya que me has dicho tú lo de la sostenibilidad. La de la sostenibilidad, bueno, es al fin y al cabo que las compañías tienen que adaptarse a una serie de normativas que viene de Europa, de la Unión Europea, la que estamos escuchando ahora, de la sostenibilidad, con idea de que todas aquellas compañías hagan una serie de acciones para reducir el tema de contaminación, la igualdad de género dentro de la propia empresa, entre otras cosas, el buen gobierno dentro de la empresa, son muchas cosas. ¿Y eso qué va a hacer? Que cuando una empresa, digamos, certifica que es sostenible, por un lado le va a permitir obtener una financiación, que son estos famosos fondos europeos, los Next Generation, pues cuando tú eres, mientras más sostenible sea, más facilidad vas a tener a ese crédito y sobre todo más barato, que es lo que se intenta ahora. Y lo que me decía de la huella de carbono, precisamente con unos clientes de aquí de Marbella, que bueno, son muy conocidos, pero no... No quiero decirlo. Ellos nos han hecho una petición de que le hagamos ese informe de la huella de carbono. ¿Y esto de la huella de carbono qué es? Pues mira, Eva, toda compañía, por el hecho de funcionar, ya genera dióxido de carbono. Hay algunas que hay más, otras que hay menos. Pero, ¿qué es lo que se intenta? Pues que eso sea una reducción al límite, incluso, ya sabes que para el 2050, las emisiones de CO2 tienen que ser cero. No solo ya en los vehículos, sino en todas las compañías. Es decir, llegar a que haya esa sostenibilidad tiene que ser, pues, porque ya dejemos todo lo que es los combustibles fósiles y vayamos a otra serie de cosas. Pues entonces esta compañía, primero, nos solicita que le hagamos ese servicio, le hacemos su presupuesto y, sobre todo, hacemos un análisis, una diagnosis primera o previa de lo que puede contaminar esa compañía. Y en función de eso, luego ya vamos acompañando en todo el proceso a esa compañía para hacerle medidas correctoras para que reduzcan a cero prácticamente la huella de carbono. ¿Se lo están tomando en serio las empresas? Totalmente. Porque, claro, estamos hablando de empresas quizás de gran magnitud que tienen que hacer reformas importantes que requieren, sobre todo, de un presupuesto significativo. Efectivamente. Sobre todo las grandes empresas ya están obligadas por ley. A partir del año que viene todavía, digamos que el gobierno o la Unión Europea ha comenzado por las empresas, por decirlo de alguna manera, grandes, que son aquellas que tienen una facturación superior a 40 millones de euros, más de 200 empleados, y cada vez van bajando más eso para llegar a la mayor parte de las empresas. En el 2024 ya muchísimas más empresas van a tener que hacer este tipo de informes. También los de sostenibilidad, otros más informes, que son los informes de Estado no financiero. En definitiva, es no solo producir, sino hacerlo de manera sostenible y que tu impacto en el medioambiente sea el mínimo posible. Y esto ya, yo hablaba del futuro, pero esto ya es el presente, esto ya no es el futuro. Aquí hay que estar totalmente en esto y todas las compañías, bueno, yo te diría las compañías, pero también los particulares, las empresas, perdón, las personas también debemos poner nuestro granito. Lo que pasa es que nosotros iremos detrás, ¿no? Primero las grandes empresas. ¿Qué perfil de empresas son las que ahora se están acercando precisamente a conocer, a tener ese diagnóstico? Pues mira, son un poco más las empresas grandes. Esta empresa que te he mencionado anteriormente, pues la matriz, la sede está en Francia y ha sido la propia sede de allí, la matriz, la que le ha obligado a que tiene que hacer este informe sobre la huella de carbono. Y es verdad que son empresas más grandes, pero... Son promotoras, por ejemplo. Bueno, pues son promotoras entre ellos, fundamentalmente inversores también. Los propios inversores cuando van a hacer una inversión, imagínate una inversión importante de comprar, pues también quieren ver cuál es la sostenibilidad de esa inversión, porque también les beneficia a ellos esa inversión que están haciendo, cuán sostenible puede ser. Son, y sobre todo grandes empresas, empresas productoras, empresas olivareras, todo ese tipo de empresas que generan, desgraciadamente, porque tienen que generar. En muchos casos, también te cuento una pequeña anécdota, Eva. No sé si, bueno, pues ahí el hacer, es decir, tú no puedes eliminar totalmente el CO2, pero puedes compensar. ¿Cómo compensas? Pues a lo menos vas compensando plantando árboles. Por tanto, digamos que, además, ya lo estoy viendo en televisión, tenemos huellas cero por compensación. Huellas cero por compensación es que han hecho una serie de acciones para compensar lo que es imposible que, una fábrica que he echado ese humo a una de celulosa. Bueno, claro, compensación cero no existe, pero al menos, claro, estás intentando paliar esos destrozos medioambientales. También realizáis valoraciones de marcas. ¿Esto cómo se realiza? Sí, sí, muy interesante. Bueno, esto es una de las cosas que más me gusta a mí, particularmente, porque es un campo súper interesante. La valoración de la marca, bueno, claro, es un componente poco subjetivo, pero no tan subjetivo, porque al final, imagínate, por ejemplo, una empresa que en este momento está dando pérdidas, esta empresa, cualquiera que ve los estados contables dice, uy, esto no vale, pero oye, que tiene una marca, y esta marca vale dinero, y tú puedes vender tu marca, y eso hace que la empresa, que aparentemente es una empresa que da pérdidas, es una empresa que valga un montón. Hacemos muchos tipos de valoraciones de este tipo. ¿Sabes una de las que más hacemos? Las farmacias. La farmacia, cuando tú quieres vender una farmacia, no solo es lo que tú tengas allí de medicamentos, es la ubicación que tiene, todo eso le da valor, y es lo que llamamos el fondo de comercio, que es la valía real de la empresa, y eso lo valoramos, de manera que una persona que quiere vender o que quiere comprar, nos solicita a nosotros la valoración de ese fondo de comercio. Es verdad que luego ellos, el acuerdo, pueden llegar a una cosa u otra, pero nosotros les vamos a decir cómo está el mercado. Luego ya, si tú la quieres comprar a más caro o más barato, es una cosa que, bueno, que siempre puede estar ahí. Nosotros nos dedicamos a dar un valor de mercado lo más, bueno, lo más razonable y lo más justo posible dentro de la información que nos da el propio mercado. Y el mercado inmobiliario está en pleno auge. Y además, particularmente aquí en la provincia. ¿Está viviendo años? Bueno, yo particularmente lo veo mejor que, por decirte, que cuando aquello desde el 2004 al 2008, que tuvimos aquella crisis tan importante, es verdad que los precios están subiendo mucho, pero no veo esta sensación que yo tenía en aquella época, que yo trabajaba en banca, en la cual es que el crédito era... Es que no tiene nada que ver, la situación es totalmente diferente. Está mucho más controlada en cuanto al crédito. Es verdad que ahora mismo estamos con el tema de la subida de tipos de interés. Pero bueno, esperemos que sea coyuntural y que en el año que viene ya esto empieza a bajar un poco. Pero lo que tú decías, Eva, el tema inmobiliario, tremendo. Los inversores extranjeros, ahora mismo yo te diría que en Málaga un 25%, a lo mejor me equivoco con los datos porque son muchos, pero estamos por ahí, son extranjeros de las ventas que se hacen de vivienda. Fíjate tú qué porcentaje tan importante. El 25% de las ventas de vivienda la hacen los extranjeros. Eso que ha provocado también un poco, bueno, es que como estamos de moda, topa la Gómez Marbella, pues que suba el precio. Bueno, forma parte del negocio, nos estábamos convirtiendo en grandes ciudades y eso hace pues esto, porque las grandes ciudades, ya sabes, los alquileres muy altos, tenemos que irnos al extra radio, los locales, por decirlo. Y pues bueno, yo eso lo veo como una parte del crecimiento de la provincia y de las ciudades y no podemos hacer. Vosotros a veces lo veis con antelación, porque os llegan los clientes con determinadas consultas, con inquietudes. Decías, quizás bajen los precios a final de año. Esto es lo que se decía, pero la realidad es que no está sucediendo. El tema de pronosticar sobre los precios, como yo, hombre, llevo ya unos cuantos años en el sector inmobiliario y claro, le haces el pronóstico sobre los precios y luego te viene una guerra de Ucrania, te viene cualquier historia y cambia todo. Los precios, mientras que haya demanda, que hay una demanda muy alta y escasez de oferta, los precios van a seguir subiendo. En España tenemos un problema con la oferta, que ya sabemos. Que es escasa. Es muy escasa. O sea, hay una demanda muy alta y eso es que es la ley de la oferta y la demanda. Ahí van subiendo los precios. Entonces, que vayan a bajar los precios, yo este año no lo veo. Y voy a lanzar un pronóstico. Este año no lo veo. Para el que viene, lo que sí van a empezar a bajar, espero, son los tipos de interés, que es el precio del dinero. Pero bueno, el precio de la vivienda, y va a depender de zonas, Eva. Zonas, como llaman ahora, tensionadas, como es Málaga, como son estas ciudades, ahí no va a bajar el precio. Luego, pues, en otras ciudades, con otro tipo de mercado, pues puede ser. Pero al final los datos que salen en televisión son datos globales, que ahí nos meten a todos. Entonces, ahí sí hay que verlo muy particular y en cada sitio hay que ver la evolución. En Málaga, sin manera, aquí está Bosa. No tiene pinta de que vaya a bajar, seguramente para este año. Bueno, vosotros ayudáis también a determinadas empresas a salir a bolsa. Hacéis ese proceso para que mejoren. También, eso es otra cosa interesante, súper interesante, que es la salida a bolsa, de empresas, bueno, pues que son empresas, por decir, patrimoniales, empresas que tienen un gran patrimonio, que lo que quieren con eso, es a raíz de una legislación que hay en España, que lo que permite es que esas empresas, con mucho patrimonio, puedan salir a bolsa y, sobre todo, tener una serie de ventajas fiscales. Esas ventajas fiscales le van a permitir, pues prácticamente, no pagar impuestos de lo que generan sus activos. Es decir, ellos tienen sus activos alquilados, esos activos les van dando esa rentabilidad y, con esta sociedad, con este vehículo de inversión, mejor dicho, pues se consigue eso, reducir los impuestos y es un tema muy interesante. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Le hacemos una valoración de todos los activos y luego también valoramos la futura empresa que va a salir a bolsa. Es una doble valoración. Ya hemos hecho alguna aquí en Marbella, con, bueno, pues gente de aquí de Marbella, empresas, mejor dicho que gente. Una empresa en concreto. Empresas de Marbella, tenemos otra más. Y que está, bueno, que, bueno, en Marbella es que hay mucho... Hay mucho volumen de negocio. Y, afortunadamente, una de las cosas que tú nombraste antes, el CID Marbella, el Centro de Iniciativas Turísticas, que nosotros, pues desde que llegamos a Málaga, nos asociamos porque queremos estar con el tejido empresarial de Marbella. Y en esta asociación, pues bueno, pues hay mucha posibilidad de networking, de conocer y de nosotros poder ayudar a esas empresas de Marbella, que es nuestra idea. Además del particular, que también estamos, pero la empresa da mucho juego. Da mucho juego. Hay mucho movimiento en Marbella. Afortunadamente Marbella y Málaga, que es en este caso vuestro ámbito de acción. Pues Fernando, muchísimas gracias y que vaya muy bien. A vosotros, Eva, por invitarnos. Un placer y encantado de que nos invitéis otro día. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Eva. Ahora toca hacer un llamamiento porque se ha reducido el número de personas que venían donando alimentos a Banco Sol. En total, un 25%. Vamos a saber qué es lo que está pasando, qué ha ocurrido para que al final se frene esta donación tan importante. Saludamos a Diego Vázquez, que es su presidente. Diego, buenos días. Hola, buenos días, Eva. Me alegro de verte y muchas gracias. Pues, ¿qué es lo que está pasando, Diego, para que haya menos personas que donen? Pues, mira, esto es muy sencillo. La infracción la ha tocado a todo el mundo. Nosotros casi un 21% menos de donaciones estamos teniendo. Porque, claro, los mecenas, pues el que daba, por ponerte un ejemplo, 5 euros, pues se ha tenido que reorganizar su economía y nos da 2 euros. Las empresas que antes donaban unas cantidades importantes, pues también se han tenido que reducir las donaciones. Y ya te digo que es un problema ahora mismo porque un 21% menos de donaciones estamos teniendo. Yo lo único que veo para poder darle una solución a este tema es que ya en noviembre tenemos la gran recogida, animar el corazón verde solidario de todos los malagueños y las personas de Marbella para que colaboren dentro de sus posibilidades y con eso poder tener atendido dignamente a las personas que por cualquier motivo están ahora mismo pasándolo mal y no tienen un mínimo de dignidad que es la alimentación. No nos tenemos que despistar porque hay muchísimas personas que todavía requieren de la alimentación básica y además el perfil ha cambiado. Son personas más jóvenes. Sí, sí, totalmente. El perfil son personas como tú, como yo, personas jóvenes que estaban trabajando, han perdido sus trabajos, las hipotecas se han puesto por las nubes, los productos están también por las nubes. Menos más que desde Banco Sol, como ya llevamos tres años con el tema de castación de fondos desde el tema de la pandemia, pues nos podemos regularizar y comprar, ir comprando según necesidades. Entonces nosotros lo estamos notando, pero seguimos dándole el 100% de cariño y de alimento a nuestros usuarios final, porque ya te digo, con los ingresos que hemos tenido, pues vamos comprando alimentos. Pero llegará el momento, por eso me reitero y animo a todos que participen tanto como voluntarios o con castación de fondos al BISUM o en las tiendas, los supermercados, de que colabore cada uno dentro de sus posibilidades. Y yo estoy seguro que entre todos, como siempre, el corazón de los malagueños es lo que nos diferencia del resto. Yo no sé si el cambio que se hizo en la manera de gestionar estos fondos a través de transferencias o BISUM ha restado al final a la participación de las personas en lugar de esa donación física. Pues no, yo creo que el cambio vino para quedarse porque, como ya te he dicho, lo único que nos mueve a todos los que estamos aquí es mejorar la calidad de vida de las personas que en un momento lo están pasando mal. ¿Cómo mejoro? Que ya te digo que yo agradecemos de corazón esa bolsa que con tanto cariño nos daban anteriormente, que nos ponían sus patatas o nos ponían su arroz, su lenteja, pero claro, eso es lo que podíamos dar. Hoy, gracias a que hicimos una central de compras en origen, pues estamos comprando en origen los productos y estamos consiguiendo más productos. La quinta gama, los platos preparados que ya traen nutrientes y proteínas, a las residencias de mayores, a los comedores sociales, que nunca le habíamos podido dar productos frescos, carne, pescado, hoy en día pues lo estamos atendiendo, pero eso es gracias a todos porque podemos comprar esos alimentos. Los más de 14.000 niños, la población infantil, que a mí se me abren las venas, pues le podemos estar atendiendo con potitos y con todo lo que necesitan durante todo el año. La leche, que es el producto más demandado, igual que el aceite, en febrero, pues ya se había acabado la leche que se había recogido en la gran recogida. Hoy, gracias a este nuevo modelo de captación de fondos, pues tenemos leche durante todo el año para tener atendidas nuestras asociaciones, que ya te digo, que ventajan los gastos que conllevaba de los BOC y toda la infraestructura que llevaba anteriormente, pues también se han suprimido. El movimiento de alimentos, eso los pobres ya estaban diciendo en enero, darme ya, porque desde que se recogían a final de noviembre, iban a la central de las cadenas, las cadenas después, el supermercado lo tenía dos o tres días, del supermercado pasaba la central logística, la central logística no los mandaba aquí, nosotros aquí un mes clasificando los alimentos, que cuando se empezaban a dar eran enero. Y ya te digo, para Reino, que ya los pobres estaban diciendo, dame ya, dame ya, porque ya no sé qué movimiento me va a dar más al alimento. Y todo eso se ha ganado. Ya es comprar y directamente al usuario final, sin más movimiento. Desde luego tiene muchísimo más sentido y además se pueden ofrecer productos frescos, que esto es lo interesante, ¿no? No estar comiendo continuamente lo mismo, ¿no? Y es cierto que cuando se hacían donaciones… La persona que fuera a donar un kilo de algo, pues dona su euro, si aquí no estamos pidiendo ni más, cada uno dentro de sus posibilidades. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos 48.342 usuarios finales que tienen ahora mismo la vida malamente, que no pueden tener acceso a una alimentación. Y eso es una cuestión de corazón de todos y yo creo que entre todos lo vamos a solucionar. O por lo menos lo vamos a intentar paliar. Aquí, en Banco Sol, por trabajo, ilusión y esfuerzo, no va a quedar. Bueno, se va a intentar y desde luego se va a conseguir. Que soy fundamental para dar a conocer toda la labor nuestra y de todo el tejido asociativo que es magnífico. Diego, perdona, decías que habéis conseguido que se pueda entregar leche de manera diaria a todas estas personas. Mencionabas también el aceite. Ahora tenemos un gran problema con la subida tan impresionante de los precios. ¿Qué medidas se va a tomar para paliarlo? Bueno, ¿qué sustitución se va a realizar? Bueno, pues nosotros estamos dando dentro de nuestras posibilidades una cantidad aceptable de aceite, ya te dije que nosotros tenemos una central de compra, lo estamos comprando a un precio un poco más asequible, aunque está disparado el tema del aceite y esperando a la gran recogida para ver cuántos fondos se gastan para poder el año que viene seguir atendiendo dignamente a este número de usuarios. Bueno, esperamos que no siga subiendo el número de personas que desgraciadamente necesitan de una ayuda complementaria para los alimentos. Hombre, ahora Navidad, tú sabes que en Navidad también hay un pico que baja un poco porque se vuelve otra vez al trabajo y ya te digo, pero la idea es de eso y además con el trabajo de la inserción laboral, que como bien se sabe el Ayuntamiento de Marbella, que también quiero agradecer, es un colaborador inmenso para Banco Sol en el tema de la inserción laboral, de darle libertad a las personas de que tengan cada uno un trabajo. La tercera acción que tiene Banco Sol, que también es muy importante, el tema educativo, el despilfarro cero en los hogares malagueños, luchar para que el cubo de basura no coma. Y los niños nos dan muchos ejemplos, nos dan los proyectos que nos presentan, nos dicen cosas muy interesantes. Y ya te digo, ahí estamos en esa labor de mejorar la calidad de las personas y ayudar al medio ambiente también. Bueno, esto es significativo, luchar para que el cubo de basura no coma. Hay muchos desperdicios, ¿no? No se compra muchas veces con inteligencia. El 40% de los desperdicios son en los hogares malagueños. Claro, y es una cantidad altísima. Diego, cuéntanos un poco qué es lo que se espera para estas campañas de gran recogida. Son dos las que faltan para terminar el año, ¿no? No, 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 una, una. Nosotros tenemos dos campañas durante el año. La fiesta de la solidaridad, como digo yo, que es esta, la gran recogida. Y después tenemos en primavera las operaciones primaveras. Que con eso ya también se da una cobertura para poder llegar a la gran recogida atendiendo dignamente a las personas. Pues yo lo que espero es lo que siempre nos ha dado. La lección que da la sociedad malagueña de corazón solidario de aportar cada uno dentro de sus posibilidades lo mejor, tanto como voluntarios, como donantes. Que aquí entre todos, entre todos, esto es una cuestión de todos. De entidad, las entidades públicas, las empresas, los medios de comunicación, la sociedad en general. Banco Sol es la sociedad de Málaga. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuándo es la cita? Pues todavía desde la Federación Española, no, no. Suele ser el último fin de semana de noviembre. Pero todavía no nos lo han adelantado. Nosotros ya llevamos desde febrero preparando los grupos de voluntarios. Pues claro, también los voluntarios han cambiado de pedir la bolsa a tener ser voluntarios informativos, que se les puede preguntar. Banco Sol pasa todos los años tres auditorías. Tenemos el sello de calidad de la Fundación Lealtad. Tenemos la auditoría del Ministerio del Interior como entidad pública para poder dar certificado, que también muchas personas no lo saben. Los donantes pueden pedir la factura con la factura que le dan en los supermercados o la donación que hacen. Nosotros les podemos dar un certificado para que después se lo desgraven en el IRPF. Y después otra auditoría interna, que pueden estar seguros y tranquilos nuestros donantes, que el 99,99,99 le llega a la persona adecuada. Porque aquí en Banco Sol tenemos todos los medios y todos los filtros para que le lleguen a las personas necesarias. Bueno, le llega sí o sí esta ayuda tan necesaria. Estaremos muy pendientes de esa campaña, de esa gran recogida que se celebrará en el mes de noviembre. Ya recordaremos la fecha cuando se acerque e instar a que donen. Ya nos pondremos en contacto como siempre, con el cariño que nos trae, como siempre. Y hablamos ya de los centros que hay en Marbella y a nivel de toda la provincia de Málaga, lo que ustedes necesiten. También vamos a empezar ya mismo, el mes que viene, el tema de los centros educativos, como todos los años en octubre, para dar el pistoletazo. Hoy nos visita el delegado don Miguel Briones, aquí a Banco Sol, para tratar de temas educativos. Y ya te digo, involucrado ahí para intentar nuestro granito de arena, el pequeño, mejorar a la sociedad siempre. Y sobre todo el gran equipo de voluntarios de corazones verdes, corazones solidarios que tenemos aquí. Bueno, pues Diego Vázquez, muchas gracias y los recordaremos pronto. Allí estaremos. Muy bien. Gracias, un saludo, buen día. Un saludo a todos igualmente. Buen día. Bueno, estamos en los últimos minutos del programa y queríamos hablar de una nueva exposición de la Galería Nítido, este centro donde ocurren muchísimas cosas, un laboratorio para mentes creativas y vamos a hablar de esta nueva muestra. Vamos a saludar a Lía García, que es la directora de Nítido. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. No vienes sola, estás acompañada precisamente por la artista, por Mireia Cifuentes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantada. Un placer. Bueno, estáis de estreno porque el pasado viernes tenía lugar la puesta en común de esta muestra, Cráneos y Flores. ¿Qué es lo que vamos a poder ver a lo largo de la exposición, ¿qué es lo que vamos a poder ver a lo largo de estos días? Pues mira, se inaugura la exposición, estará todo el mes de septiembre, hasta finales de octubre, hasta el día 28. Y lo que podemos ver es una muestra de la artista, que es una muestra de la artista de Marbella durante muchísimos años y luego se trasladó a Cataluña, donde reside actualmente en Barcelona. Ella tiene una trayectoria muy, muy, muy dilatada, con más de 30 años como artista plástica. Y bueno, su trabajo yo invitaría a la gente que fuera a verlo, porque aparte de tener un contenido muy interesante, tiene una técnica muy depurada. Y mezcla un poco, pues el mismo título de la exposición lo dice un poco, ¿no? Cráneos y Flores, ¿no? Es como un mensaje que ella quiere transmitir sobre, normalmente cuando vemos el cráneo, siempre pensamos en la idea de la muerte, ¿no? Del fin de la existencia, de todo esto. Entonces ella, con su trabajo, yo creo que lo que ha querido hacer es que le perdamos un poco ese miedo a enfrentarnos al final, ¿no? De nuestra existencia. Yo creo que mejor que yo, es ella quien te puede responder a... Bueno, has hecho un avance perfecto de lo que es. No sé si vamos a... Nada que añadir. No sé si vamos a tener la oportunidad de ver imágenes de esta muestra, pero si no, me gustaría saber de qué manera podemos perderle el miedo a la muerte y de qué manera, ¿no? Lo quieres afrontar en esta mezcla, claro, de flores y cráneos que forman parte precisamente de ese tránsito. Sí, bueno, yo creo que el simple hecho de encontrarte con un cráneo real, ¿no? Que fue el detonante de toda esta serie, te despierta una serie de emociones y de sentimientos que normalmente, claro, tendemos como a esconderlos, ¿no? A taparlos. Entonces, bueno, yo a mí la primera vez que me pasó, pues fue al revés, claro, como pinto, en aquel momento pintaba figurativo, el primero fue hace varios años. Pues lo que hice fue ponérmelo ahí de bodegón y empezar a pintarlo y, bueno, mientras iba trabajando, pues claro, vas dejando que todo eso fluya, ¿no? No puedes esconderlo y entonces de alguna manera lo normalizas, lo aceptas, lo entiendes como algo natural, o sea, de hecho, la muerte no es lo contrario de la vida, sino que yo pienso que la muerte forma parte de la vida, es un ciclo, ¿no? O sea, todo nace, muere, renace, muere, renace, o sea, no es un final, es una continuación de alguna manera, ¿no? Pero como tú dices, siempre lo escondemos debajo de la alfombra, porque es una realidad que nos parece tan triste y que nos da tanto miedo que no queremos saber nada de ello. Yo creo que es algo también muy cultural, porque hay otras culturas que lo aceptan de otra forma y, bueno, viven este rito, esta transición de una manera más abierta, ¿no? Pero en nuestra cultura occidental y cada vez más, ¿no? Con la sociedad en la que vivimos, así como más de brillo, ¿no? Es algo que hay que esconder, ¿no? Que tenemos que... ¿Cómo vamos a salir, por tanto, de la muestra? ¿Qué nos va a remover? Ah, bueno, yo creo que es lo que pasa, ¿no? En la inauguración, el otro día mucha gente me decía, ¿no? Dice, uy, a mí es que, claro, esto me inquieta un poco, ¿no? Dice, pero bueno, luego con las flores, ¿no? Se apafigua, ¿no? Se suaviza un poco el tema. Se calma un poco la cosa, ¿no? Y, bueno, supongo que de alguna manera te recuerda que, vale, vas a morir, pero luego el ciclo continúa, ¿no? La vida continúa, así que... No, y además, bueno, ya sabiendo lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Esos cráneos y flores... Tampoco da miedo, ¿eh? A ver, es un... O sea, también, digamos, estéticamente, los colores, ¿no? No es lo mismo, tampoco, yo creo, una representación que tener ahí un cráneo real, ¿no? Así que nadie se va a asustar, ¿eh? Nadie se va a asustar, ¿eh? A todos los públicos, además. Además, desde la galería nosotros siempre intentamos que vayan adultos, pero sobre todo niños, porque queremos fomentar, sobre todo, y promocionar el arte en los más jóvenes, para plantar esa semillita y que ellos vayan quitándose el miedo de ir a un museo, a una exposición, ¿sabes? Mireia, además tienes un taller estos días en la galería. Sí, hemos propuesto un taller de dibujo con objetos inanimados y también con modelo en vivo, para tener un poco la experiencia, ¿no? De las dos cosas. Entonces, está abierto a todo el mundo, principiantes o avanzados, se puede... Adaptaremos la clase para que sean unos... Los conceptos esenciales para poder aprender a dibujar un modelo al natural. En Nítido, queréis que sucedan muchísimas cosas, ¿no? Que sea muy activo y que se proyecte, al final, lo que los creadores, ¿no? En ese momento, pues, están haciendo. Sí, de hecho, ya este verano empezamos con la exposición que tuvimos este verano, hicimos un cursillo también de cómic, de ilustración para chicos jóvenes, y entonces aprovechamos cuando vienen los artistas, porque creo que es una oportunidad única para la gente, ellos tienen mucho que compartir, que poder enseñar y mostrar al público, entonces yo creo que es una oportunidad única para quien le interesa el dibujo, le interesa la pintura, aprender de los maestros, ¿no? O sea, de alguien con la trayectoria, por ejemplo, que tiene Mireia, ¿no? Que durante muchísimos años, entonces, es un lujazo. Yo invito a la gente que están interesados que vayan al taller. Mireia, ¿qué supone para ti exponer en Marbella? Bueno, para mí exponer en Marbella es algo como muy, como diría, muy íntimo, ¿no? Porque, claro, viví aquí muchos años, le tengo mucho cariño a Marbella, entonces, cuando Lía abrió la galería, pues, bueno, me dio muchísimo, mucha emoción el hecho de poder volver aquí con el trabajo que hago actualmente, y, bueno, y reencontrar a mucha gente que conocía antes, ¿no? Es muy bonito como después del tiempo volver de otra manera, ¿no? Ya con tu trabajo maduro y reencontrar a gente que hacía años que no venía, que no veías, y, bueno, no sé, creo que es un poco parte, como un poco lo que expreso en el trabajo, ¿no? Los ciclos de la vida, ¿no? El observar cómo las cosas se van transformando, van cambiando a lo largo del tiempo, es algo que me parece muy interesante y muy enriquecedor. Nítido no lleva muchos años, abristeis las puertas recientemente, ¿no? Sí, ahora en noviembre cumplimos dos años. Dos años. Dos añitos. En este tiempo, ¿qué cosas han pasado? Pues, es duro, porque llevar una galería de arte no es fácil, pero es muy enriquecedor, aprenden mucho, aprenden muchísimo. Sobre todo, lo que nos gusta es que vengan a Marbella o traer a Marbella artistas que ya tengan una dilatada carrera, como por ejemplo es el caso de Mireia, o otros artistas, Plácido Romero, que también estuvo el año pasado, gente tanto de una carrera, digamos, establecida, como gente que esté empezando. Nos gusta mucho apoyar todo lo que es el artista emergente, que salga, por ejemplo, salga de Bellas Artes o no salga de Bellas Artes, porque hay mucha gente que es autodidacta y tiene una calidad buenísima, ¿no? A la hora de pintar o de... Ahora nos estamos un poco enfocando hacia la pintura, pero no descartamos, por ejemplo, la ilustración, el dibujo, la escultura, también nos interesa mucho, que es uno de los proyectos que tenemos en el futuro, ¿no? Ir ampliando un poco las disciplinas artísticas, el videoarte también nos gusta mucho, la instalación, o sea, ir un poco abriendo, pero ya te digo, es un poco... Y en este mundo que vivimos, que tenemos esa ventana tan grande que es Internet, que también forma parte de un poco la búsqueda de artistas o la línea que queremos seguir como galería, queremos abrirnos a todas esas disciplinas y a diferentes artistas, ya sean con una carrera ya establecida como, por ejemplo, Mireia o gente que esté empezando. Los inicios siempre son complejos, en Marbella hay unas cuantas galerías que están haciendo un trabajo muy serio, un trabajo internacional con grandes artistas detrás, ¿no? ¿Vosotros por qué queréis ser conocidos? ¿Cuál es el hueco principal que queréis cubrir? Pues yo te diría que precisamente esos artistas que no son tan conocidos, o por ejemplo, también nos interesa mucho el arte latinoamericano. Mi marido es latinoamericano, entonces tenemos una conexión muy buena con el Perú, con México, y queremos traer artistas latinoamericanos. Es complicado porque traer obra desde Allende del Océano necesita toda una logística y un presupuesto, pero creo que si nos va bien, en el futuro es una de las cosas que queremos hacer. Creo que tienen que tener su hueco aquí también en Marbella, así como hay artistas europeos y españoles, creo que necesitan su hueco también en el arte latinoamericano. ¿Hasta cuándo estará Cráneos y Flores? Hasta el día 28 de octubre. Sí. Y bueno, también nos invitamos a venir a una visita guiada que se hará el miércoles por la tarde, a las 7 de la tarde. Este miércoles. Sí, este miércoles, que ahí explicaré un poco el inicio de la serie de los cráneos, también un poco las técnicas que he empleado, etc. Bueno, pues quien esté interesado, que no se pierda esta visita. Estáis muy cerquita de aquí, en la Avenida del Mar. Sí, detrás justo de la Alameda, en la Avenida del Mar, muy cerquita. Muy cerquita de aquí. Bueno, pues muchas gracias y que vaya muy bien esta muestra y las que van a venir a continuación en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos charlado de esta galería de arte que lleva en el mercado dos años y que trata de hacerse hueco con distintas exposiciones, con distintas muestras que vamos a ir contando a lo largo de las próximas semanas. Y ahora toca, cuando son las 12 y 32 minutos, conocer el resumen de cómo llega la jornada informativa. Hoy hemos estado muy atentos a Casares, porque precisamente allí se presentaba la Solheim. Ha sido el punto de arranque de todos los actos, de todos los eventos que se van a ir desarrollando, principalmente durante el fin de semana. Está con nosotros Roberto Calzada, que nos va a avanzar los contenidos del informativo de las dos y media. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, pendientes seguimos de Casares porque la rueda de prensa se ha prolongado, la rueda de prensa oficial de presentación del torneo, además con el consiguiente atasco posterior. Así que seguimos pendientes. A partir de las dos y media de la tarde les contaremos cómo ha ido esa presentación del torneo, que desde luego va a ser noticia durante toda esta semana. Vamos a adelantar también otros asuntos importantes a lo largo de la mañana. Les contamos, por ejemplo, que la Policía Local ha puesto en marcha ya su dispositivo para garantizar la seguridad en las proximidades de los centros escolares. Hasta 34 agentes componen una unidad específica, la de familia y prevención del absentismo. La Policía controla aspectos tales como los horarios del recreo para controlar el absentismo o vigilar elementos como los comportamientos vandálicos en las inmediaciones de los centros escolares. Se trabaja en todos los centros públicos, pero también en las inmediaciones de los recintos concertados e incluso privados, que por cualquier circunstancia puedan resultar conflictivos. Este es uno de los planes más ambiciosos y más tradicionales de la Policía Local de Marbella, ya que somos de los pocos cuerpos de policía local en España que cubren prácticamente la totalidad de los centros educativos. Por supuesto, la totalidad de los centros educativos públicos, tanto colegios, guarderías, institutos. También, por la importancia y por la repercusión que tienen en el tráfico, se cubren algunos centros privados o concertados. 34 policías son los que se dedican diariamente, en la hora de entrada y salida, a cubrir los centros, tantos como centros hay. Y al mismo tiempo, en el recreo, de esos mismos 34, duplican la actividad, duplican la tarea o desdoblan la tarea, mejor dicho, y se dedican a dar cobertura en los recreos a esos centros. Y además, lo que es el asentismo escolar, controlar en la zona del entorno, que los que no asistan a clase, devolverlos a sus centros educativos. Les contamos también que el Ayuntamiento de Marbella va a proponer a dos bomberos de la ciudad, Antonio Medina y a Sergio Hernández, que se han desplazado a Marruecos en misión humanitaria para que se les conceda la medalla de protección civil. Ambos viajaron el pasado fin de semana para socorrer a las víctimas del fuerte terremoto y colaboraron en las labores de búsqueda de supervivientes. No es la primera vez que se desplazan para ayudar en alguna catástrofe. Ya lo hicieron en el terremoto de México en 2017 o en la explosión en el puerto de Beirut en 2020, aunque esta ha sido la primera vez que han trabajado juntos. Estuvimos trabajando con una unidad del ejército marroquí, nos adosamos a ellos, entonces íbamos a las zonas que tenían ellos asignadas de búsqueda para buscar personas que posiblemente estuviesen con vida, pues les acompañamos y nosotros soltábamos los perros. Es muy difícil la supervivencia allí. Son casas de adobe, de piedra, entonces lo que sobrevivía, pues el mismo pueblo lo sacaban rápido y el que no, pues es que estábamos ya ahogados con tierra. Fin de semana trágico, ya que una mujer ha fallecido tras ser atropellada. Sucedió el pasado sábado en el boulevard Ashmawi de Marbella. Sucedió a primera hora, eso de las siete y media de la mañana. En particular, alertó del accidente y de que la mujer había quedado tendida en la calzada. Al lugar se desplazaron los efectivos sanitarios y también agentes de la policía local. Lamentablemente no se pudo hacer nada para salvarle la vida y falleció, pese a recibir asistencia médica. Y en deportes, buenas noticias porque el Marbella ha encadenado la que ha sido su tercera victoria consecutiva y completa un inicio de temporada absolutamente inmaculado. El equipo de Fran Beltrán derrotó por 1-0 a El Palo en un partido equilibrado y muy trabajado en el que apenas hubo ocasiones de gol. El Marbella marcó en el inicio del segundo tiempo gracias a un tanto de Jack Harper. Los marbellíes son el único equipo de todo el grupo que ha hecho pleno y que ha ganado sus tres partidos. Me voy algo descontento en el juego del equipo y me voy contento por la capacidad que tuvo de competir el equipo cuando el partido no era como nosotros pretendíamos. Pues muchas gracias Roberto, muchos asuntos para desarrollar en el informativo de las dos y media. Gracias. A vosotros, hasta luego. Aquí lo dejamos nosotros también y mañana nos vemos a partir de las diez. Feliz día, adiós. Feliz día, adiós.